Yo lo esperaba, pero te cogí con una asesina Esto es para ya, tú ya estás a sufrir Dice así, traicionero, dice así ¡Yeah! El demoniado, infiltrado y todo eso ¡Yeah! Que si te traicionarme, esto dice así Esto es para ti, cojete El demoniado, infiltrado y todo eso Cómo me gustaría a darle un yaki a tus Lope tus huesos y botarle a la basura No hay de amadura, lo que encuentro es gordura Un chaco de sangre me rodea a mis zapatos Tiro a mi sado y espero por un rato No quiero que a mí me identifiquen Me tengo yo que ir hasta que las cosas se Al otro día en las noticias lo anunciaron Mata tipo joven que su cuerpo mutilaron Parle poñaladas que le fueron penetrados Estaban asustados porque a esos le faltaron ¡Yeah! Que quisiera llevarse algo que no es de mucho grado Los puercos rápidamente a la escena aquí Muchos comentaron pero pruebas no encontraron Nada bueno estaba haciendo y rezando Él no estaba Su familia se asustaba Cada vez que yo llamaba Su familia se asustaba Cada vez que yo llamaba Yo no abreviaba cuando los amenazaba No vale nada a su hijo apoyaban Para que mi gente se volteara y a mí me traicionaran Y no me importa si me 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 encuentran y me arretan Me llamo al 1666 y mi fría es el diablo Y a mi consciencia no me dicta nada bueno Tiro hacia el cielo y presiento algo Es como un trueno que penetra en mi mente Siento que mi sangre se me pone bien caliente Así yo vengo este año aborrecido Métete conmigo para fijarte en ese ombligo Métete conmigo es el error que he cometido Soy tu enemigo en el catimo con tu alma Mi madre me decía pucho cógelo Mi madre me decía pucho cógelo Pero ves que es socia mami Ellos le empezaron A Lela Ellos le empezaron A mami A Sara Luisito Ellos le empezaron Pero nunca terminaron A Chuma A Chuma chécate Ellos le empezaron pero nunca terminaron Pero nunca terminaron Ellos le empezaron pero nunca terminaron Ellos le empezaron pero nunca terminaron Y tengo que verlo arrepentido en su mente Tiro pa' su mente Tiro pa' su seso Pum Yo le penejo Me pongo fraco como un fideo No digas po' Oh, 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 oh Este tipo huele a muerto, a muerto Ya tú sabes lo que he dicho Solamente aquel que me conoce ya lo sabe Tengo la clave, tengo la clave De metiste con el corillo de maleante De hijo de pan ¿Dónde están los hijos de pan Que bien Tengo la clave, tengo la clave